Decir que son cerca ya de... ...nos acercamos ya a los 30 años... ...que lleva celebrándose la regata de barcos latinos... ...Carabela de Plata, ciudad de Cartagena... ...que da acceso al Campeonato Regional de Vela Latina... ...este... ...este Carabela de Plata, que fue recuerdo auspiciado... ...por el alcalde Antonio Vallejo y José Miguel Hernández... ...su concejal de deportes... ...se hace con el propósito de promocionar y potenciar... ...los deportes autóctonos... ...como la Vela Latina... ...el Ayuntamiento colabora y está al lado de los clubes náuticos... ...de la costa cartagenera... ...este deporte tradicional se institucionalizó en 1993... ...y ha seguido una excelente trayectoria... ...participarán 15 embarcaciones con cerca de 100 deportistas... ...se realiza, como viene siendo tradicional... ...en el Club Náutico de Santa Lucía... ...que reúne unos excelentes recursos... ...para este tipo de embarcaciones... ...un entorno inmejorable para navegar y disfrutar... ...de la vista de la ciudad... ...serán en total 21 regatas... ...que se van a celebrar... ...desde finales de este mes de abril... ...hasta el próximo mes de septiembre. Este campeonato regional... ...se constituye en base a la carabela de plata... ...que estaba institucionalizada... ...ya como muy bien ha dicho el concejal de deportes... ...desde la época del alcalde Vallejo. Esta carabela se otorgó al Club Náutico de Santa Lucía... ...por tener el mayor número de barcos... ...y por tener las mejores condiciones para las regatas... ...aparte del incomparable marco... ...de la dársena del puerto de Cartagena. De estas 19 regatas... ...la estrella, o sea, la meta... ...es la carabela de plata... ...el campeonato regional. Pero no podemos olvidar otras... ...como son la estrella de Levante... ...o el trofeo Cáes... ...o aquellas institucionalizadas... ...que pretenden recordar el nombre... ...de armadores o regatistas históricos... ...como son Escolástico Cortao... ...el Feo... ...el Colao. Son pescadores, trabajadores socios... ...del Náutico de Santa Lucía... ...que han navegado siempre en vela latina... ...y que han estado enamorados de este tipo de vela... ...y con ellos, realizando estas regatas... ...pretendemos mantener un poco viva su memoria.